Arranca Pierce, termina Mamba, cuarenta segundos ida, Villa, todo tuyo. En tres, dos, uno. Es dialecto y abchayuda, perfecto y mal heruda. Te suelto fundamentos, con un texto te ejecutan. Esta es una que no se van con la luna. Ahora te parto de nuevo para que no queden dudas. Escucha como lo suelto, no te pido un vuelto, mucho menos texto, boluda. Sino un dialecto, algo más perfecto, que perdure en el tiempo, algo cual autoayuda. Vos querés contar lo que yo puedo mostrar, pero no sabés rapear. Y este te vacuna, ahora da una más de la que no demostras. Yo soy un rabia rapaz y te llevo hasta la luna. ¿Cómo querés que la vuelva? Soy la obra maestra perfecta. A vos te ejecuta un talento. Yo soy el eje, un beje trefe. Metete, soy el jefe gusta. Cambio. Check, 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 check... 4, 2, 2, 3, 2, 3, 4. ¡3, 2, 1! Los subís a la luna para mí un recurso absurdo. Vos tán que con esa mierda quedaste re nulo. A partes argumentos y que fue devoludo. Si fueras tan bueno, obvio subirías el mundo en vez de bajar la luna. No sé si la entendés. En serio ganarme con esa mierda. ¿Vos pretendés? Si rapeamos parecido, vos lo sabías amigo mío. Mi versión desconocida va a quedar en el olvido ¿Por qué pensás que soy agresivo? Porque yo rape agresivo Y vos sos el agredido Tendrías que entenderlo porque para mí es excesivo Yo bajé dos raperos y sin ningún incentivo Sin ningún incentivo Pero si los tuviera, no habría manera Bajaría 20 seguidos Me sigo a que me dices Esta quedaba nula, la quedás como boluda Solo si te dan ayuda No tengo dudas, yo no tengo dudas Me gustaría estar en África acostado en las cunas ¿Dudas tenés alguna? ¿Vos contaminaste el aire como la mierda vacuna? ¡Oh! Estoy demostrando lo que estoy haciendo Me estoy convirtiendo en un astro A este, y yo lo aplasto En el escenario, vos bajás la luna La dejo ahí para que lo vean los solitarios La luna pertenece A aquel que la mira El que viaja por los meses Dice que me gana y que la hace de vuelta Pa' ganar batallas y me das respuestas En cambio yo digo la verdad Constantemente me encuentro acá Y no es para la gente Lo hago para que quede claro Que todos compartimos Pero no todos son humanos ¡Qué lejos! ¡Aplausos, gente! ¿Juro que está lista la cuenta de 3, 2, 1? Es una réplica entre los tres Va a ser la vuelta 40 segundos Arranca Mamba Termina, Piers ¿Villam? 1, 2, 1, 2 Y tengo ahí 1, 1, 1, 1, 1, 1 Me parece algo raro Mirarme los tales muy caros Pero demuestro que es verdadero En mi no soy asparo Los actores que me tiran Son todo en vano Posa la vacuna Y yo vacuna con ventano Así de claro No hacemos lo mismo Si te vas a currar conmigo Te agarra un tipo Porque él es alto rati Y él compra la vacuna La misma que trae los Illuminati En cambio yo Estoy en otras Saco ideas de mi boca Que explotan Que te colocan Posa vinila de ropa No sirve en brosa boca Levanto la copa en Europa Así de claro Yo lo hago y me mantengo Yo no me vengo ¿A dónde pertenezco? Quédate claro Tanto de la espera Bamba ¿De qué barrio? De Balvanera ¡Apio! Para ti que fue chamuyo Yo te lo repito Para ti que fue chamuyo Levantas con la copa Como yo acá con orgullo Te estoy ganando En un terreno que es tuyo Entonces ¿qué me dices? Estamos en capital Yo como Nach En la capital del pecado Me quieren decapitar Y no más Para mí soy un enfermo Si juego como Palermo Me quieren decapitar Tengo que responder Una mar Para demostrar Que soy un puesto Que si tengo un incentivo Yo estoy reservado Y no me baja el resentido Que representa el norte Pero no rancha conmigo No sé que me dejo Es una mierda de persona Y saben perfectamente Somos de la misma zona Yo sé como chica aquí Sos una chica aquí Te aconsejo El que juega No abandona El algo animal Los saco acá al capital Porque los mato conmigo Así me vuelvo un animal Él es Palermo Y los polen decapitar Pero no metería goles Si no fue de porro mal Ahora vos me sale Yo solo saco Quiere competir Pero yo voy a matarte ¿Querés una vacuna? Estás pidiendo enfermarte Y darle una posibilidad Al gobierno de controlarte ¿Entendés? Que este es mi rol Yo soy capital Me vuelvo a meter el gol Todos ven la luna Todos ven el sol Pero menos que en la presia Porque nunca valoró Ahora pensá lo que te digo Te vas, no sos mi amigo El rap consecutivo Te mató A la una, a las dos Que apaguen la luz Porque ya llegó Jesús De la cruz se rebajó ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Uno está listo la cuenta De tres, dos, uno Pasa, Katio Por la populación de otros Aplausos para Pins y Mambo